Las morenitas para los libros, mañana hay corte de tu talla y hay que aguantar el calor o el frío Encuentro que es la barra, se aviva con la esperanza Aunque el gobierno amenace, cómete el palo, cómete el palo El lujo de las cubiertas en tu tierra, que Dios te manda El lujo llegó el más claro que los negocios de tu palandra Las otras cosas comunes, el asco y maíz que habla El lado no ven, ellos son asesinos, trafican armas Fíjense esa canción, el lujo de la luz sobreta Fíjense nuestra cuadra que se organiza, que se rebega Que se organiza y que se rebega Pasaron en coma cuatro, la educación casi embrutecida El joven es un delito, ser jubilado una pesadita El negro acabe el salario, procesa la noche luna Y si los cargados no se oyen en el fuego y se desarrolla Y si los cargados no ven, ellos son asesinos, trafican armas Y si los cargados no ven, ellos son asesinos, trafican armas Y si los cargados no ven, ellos son asesinos, trafican armas Y si los cargados no ven, ellos son asesinos, trafican armas Amigos, esta actividad Seguramente si mañana estuviera ahí en el fútbol del aire Es muy probable quizás que tenga el honor de que esta canción Arriera o estuviera en alguna parte del programa Eso quizás, pero de lo que estoy muy seguro, muy seguro Que si mañana él, o hoy, o en cualquier momento Estuviera en la radio en estos días Él sin duda tocaría la represión que se desató Contra todos los compañeros que participamos ayer En esa defensa de esta injusta jondera Los petróleos de las EAS Que provocó cualciosos compañeros de una cantidad importante Compañeros heridos, compañeros de posada con dedos quebrados Ojos comprometidos, compañeros presos Seguramente hablaría de esta toma que se hizo ahí en Villa Soldati Seguramente hablaría de la represión que se desata Contra los que están peleando contra los agrotóxicos ahí en Malvinas Seguramente hablaría de las miles de causas armadas Que a lo largo y ancho del país Condenan a los pobres a cumplir penas que no corresponden Porque son inocentes, obviamente Y hablaría de la impedida por la libertad de los presos políticos Convencido de que en ese camino De la información clara, precisa, independiente Es una cosa muy importante que vendría más aún A la cabeza de nuestros compañeros Para forjar ese futuro que queremos Que nos debe interesar y que merecemos Un futuro digno, justo Que queremos y apuntamos a mi leña Al fuego continúe Y es por eso que hacemos esta actividad Así que los dejo de compañeros Los dejo de compañeros Que no hace falta presentar Porque ya saben los que me hacen Gracias a ustedes Gracias 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 a Eduardo Martín Cantante piquetero Cantante de la clase obrera Cantante popular Que por supuesto A pesar de su talento Y de las letras incisivas Que ha incluido en su repertorio Jamás va a llegar a la prevención Jamás va a llegar a su taseo Que tiene el poder La lucha única Lo va a hacer llegar A los lugares de mi leyes Gracias a Eduardo Martín Por estar aquí Y antes de entrar en la materia Estamos muy angustiados Por lo que está pasando En el parque indioamericano En este movimiento En Villa Soldata Nuestros cuerpos están hoy aquí En este acto Que es importante Pero no tan importante Como estar acompañando A los compañeros En este momento Que resisten a la represión Los compañeros Están dispuestos A resistir a la represión Precisamente Hay dos diputados de izquierda Que enorgullecen a la izquierda Como son Alejandro Bodart Y Marcelo Ramal Que tenemos que hablar Hoy en este acto Y están en este momento Allí Acompañando a los compañeros En el mejor lugar Que pueden estar En Villa Mariposa Venido al lugar de ellos Por lugar de la ciudad Para participar Y desde acá Les mandamos un saludo A los compañeros Fuerza Resistencia Estamos juntos Y ahora sí Estamos en materia Queridas compañeras Queridos compañeros Sacar los pies del plato No es fácil Sobre todo En materia De medios de comunicación Sacar los pies del plato En ese ámbito Gravitante Significa No hacer concesiones Ser lo menos Pragmático posible Y refugiar claramente A todas las corpos Las corpos oficialistas Y las corpos De la oposición de derecha Y a esta altura Del partido Por más espejitos De colores Que nos vendan Y por más trucos Dialécticos Que pretendan Sacar de la galera Sabemos muy bien Que ambas corpos Clarín y la Nación Por un lado Y los medios Que son manejados Desde la Casa Rosada Por el otro Son de derecha No hay corpos Buenas Y corpos malas Ambas son de derecha Quienes tienen En sus manos Ese instrumento Feroz De manipulación Que son los medios Pelean por Desplazar a sus rivales No para que el pueblo Acceda a la información Real Es en realidad La guerra mafiosa Entre Alcapone Y Tutu Siam Una guerra Una guerra despiadada En la que todo vale Y el pueblo Y las masas Están al margen Nosotros Intentamos Durante mucho tiempo Un camino Y esbozo En medio de las balas Para hacer un periodismo Antisistema Dentro de los medios Del sistema Dentro de los medios Del sistema Y lo intentamos dentro Para aprovechar Las contradicciones De los que mandan Y porque ellos Tienen por ahora La potencia Real Para llegar A la gente Y nosotros Tenemos vocación De masa Si no de vino Y la vida Por eso Por eso Autodefinirse En ese terreno Árido Como existe Revolucionario Y hasta pasar De vez en cuando A las estrofas De la internacional Resultó poco menos Que la primera De un alienado Y sobre todo Significó Durante muchos años Nadar Contra la corriente Dormir Con el enemigo Y ser sapo De otro pozo En todas partes Y sobrevivimos Todo lo que pudimos De la radio Judía Nos echaron Porque llegamos A la franja Para el estilo Y porque en el tema De la masacre De la AMIA Siempre apuntamos Al aparato Del Estado Sobre todo La policía Y los servicios De inteligencia Resortes históricos Del fascismo Real de la Argentina Y no a los Esotéricos Fundamentalistas De las lecanías Que por exigencia Del imperialismo De la derecha judía Han sido acusados Tácticamente Sin pruebas Allí llegamos A estar Tres años Hablando De lo que hablamos Siempre De la injusticia Social De los pobres De la criminalidad De los sectores Eremónicos De la utopía Socialista En Radio De la Ciudad La radio Oficial De esta urbe De moradora Hicimos lo mismo Durante trece años Denunciando Las perversiones Del sistema Y dando El micrófono De abajo Para ello Sigseviamos Gambeteamos Eludimos Como pudimos A los mas Vagrados Gobiernos Y funcionarios Imbéciles Si quieres Al régimen Al final Nos tuvimos Que ir Porque el detonante Fue una ilusión Que titulamos ¿Por qué Macri Tiene que ir preso? Y solo Dicimos la verdad Porque Macri Debe ir preso Entre otras razones Por ser partícipe Necesario Del proxenetismo Y el trabajo Esclavo Y cuando estamos Convencidos Que no hacemos Periodismo Panfletario O consignista Sino que traemos La información Con peros Y señales La denuncia Les llegó Hasta el fondo Del alma Para no decir Hasta el fondo Del caracú Porque establecimos Preacientemente Los vínculos Del jefe De gobierno De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Con esas lacras Producidas Por lo peor Del capitalismo Y el afán De lucro Dito sea De paso Aquí mismo En la legislatura En Masebuche Tuve la oportunidad De conducir Una actividad Organizada Por el imputado Dodal Donde tuvimos Una película Filmada Con cámara oculta Con la fundación De Alameda Y que revelaba Claramente Que el señor Martí Es un proxenista Que avaló La reducción A la servidumbre Servidumbre laboral Y servidumbre sexual Y a principios De 2013 Logramos Anclar En Radio Cooperativa Una emisora Que nació En el Obispado De Avellaneda Y ahora se encuentra Inequivocamente Lirada al gobierno Nacional Varios amigos De Buenas Fe Que esperaron Para que nuestra presencia Aquí fuera posible Para ello Apareció un argumento Que pareció Convincente Es un histórico De los derechos humanos Por supuesto Que acepté Agradecí Haciendo la salvedad De que seguiría Con la línea del cielo Una línea de izquierda Se sentía De izquierda revolucionaria Y de denuncia De las violaciones A los derechos humanos Me parece Haber sido Suficientemente Claro En este aspecto Pero como suelo Ser muy autocrítico Podría admitir La posibilidad De que en el afán De volver al aire Mi claridad No hubiera Alcanzado La suficiente Potencia Como para que Mis interlocutores Entendieran ¿Qué tipo De periodismo Hice a lo largo De los años Y cuáles son Las expectativas Que coloca Un sector De la sociedad Sobre dignidad Profesional Y es posible Es posible Que haya un supuesto Que solo iba a hablar El socialismo En el siglo XIX Y solamente iba a hablar De los crímenes De vida De todos modos No creo haberle Añor a nadie Ya en la primera emisión Transmitida El 2 de marzo Del 2013 Participaron Tres referentes De las licadoras Más incisivas De la Argentina De nuestros días Miriam Bregman Del CETRO Del Centro De Profesionales Por los Derechos Humanos María del Carmen Berlú De la Correste Y la Coordinadora Contra la Refección Policial e Institucional Y Diana Córdoba Del Espacio Memoria O Real Justicia Que en la oportunidad Y como no podía ser De otra manera Fueron muy críticas Con el gobierno En el tema De los derechos Humanos Actuados En esa emisión Inaugural María del Carmen Apenas empezó El programa Recibió una amenaza De muerte telefónica Una amenaza Que también indicaba Que también En este caso Jugara Con las reglas Nuestras Pero en el terreno De ellos No iba a ser Nada fácil Y no lo resultó Sin embargo El programa Fue creciendo Y rápidamente Dejó de ser Marginal Para convertirse En uno de los espacios De mayor audiencia De esa radio Que habitualmente Tiene mucha audiencia Y en una tribuna De los luchadores sociales De distintas corrientes No obstante Y aunque nunca Nadie nos dijo Nada Hasta el final Empezamos a sentir Lo que los chicos Suelen llamar Mara onda Y tenía lógica Esa mala onda Porque si la policía De Grito Dinspran Y la policía De Capitanich Asesinaban A hermanos Cuomo No íbamos a decir Que el gobernador De Formosa Y el capo Del Chaco Eran buenos muchachos Ni a negar Las más altas Responsabilidades Por la criminalidad Policial y estatal Que a diario Seguía registrando En todo el país Este es sólo Un ejemplo Y esta es La razón Maravilla Del levantamiento De nena al fuego Y no las distintas Escusas Que dieron Para justificar La expulsión Violenta Abruta E intempestiva En este caso Probablemente El detonante La gota Que revanzó El vaso Haya sido Una emisión Que con toda Nuestra linda Provocadora Titulamos ¿Por qué roca Sigue matando? A esta altura De los acontecimientos Que fue Una larguísima Lucha Contra todo tipo De corpos De mediática Me resulta claro Que el propio Gobierno El propio Gobierno Si formara Parte de la Objecía Inteligente Sería el principal Beneficiario Si tuviera El tino De generar Espacios Pluralistas Donde tuvieran Estresarse Los críticos Por izquierda Pero no sólo No parece ser Inteligente Sino que Si sectores Masabilistas Y corruptos Algunos llegaron De la derecha Más reaccionaria Lo están haciendo Avanzar Indefectiblemente Hacia Ahora mismo Sin retorno Estos dos últimos Párrafos Que llegué a leer En la última edición De en el fuego Transmitida El 28 de diciembre Pasado Generaron Algunas polémicas De este lado De la tinguera Porque algunos Compañeros Me criticaron La expresión Burgesía Medianamente Inteligente Y lo hicieron Y lo hicieron A madremente Pero en tono De retorno De qué Burgesía Interigente Estás hablando La burgesía Sino de justa Y además Voluna Pero por leitas Y conjeturas Aparte El director De la red Operativa En el diálogo Rígido Que mantuvimos En la última Semana del 2013 Me dijo Que con el tipo De programas Que hago yo Ninguna radio Importante Me iba a dar Un espacio Y esto es Absolutamente Cierto Al menos Lo creo yo No creo Que nadie Me vaya a dar Ahora Un espacio En los medios Del sistema Y radio Cooperativa Es un medio Del sistema Como no son Tantos otros Que lamentablemente Tobal Convocan a miles Pero lo que añado Por mi cuenta Y cargo Es que me siento Bastante orgulloso Del tipo De periodismo Que hago Y de la resonancia Alcanzada Que yo pertenecer A ese sector De luchadores Del pasado Que no se han rendido Ni se han dejado Pobocar por el poder Nos echaron Nos fuimos Y lo hicimos Más o menos De pie Pero también Tengo necesidad De subrayar Que no deseo Exagerar La victimización Simplemente En un momento Desperminado Ganamos un vacío Y jugamos un papel Y eso es todo Además Agregaría Que en el sublime El vehículo En un solo paso No es fácil Soportar Que te echen De todas partes Y aunque tenga razón No disfruto de ello Mencioní al director De la red cooperativa Se llama Adriana Modio Y hace algunos meses Compañeros Que eran de madres Le trajeron La denuncia De que ese personaje Hoy Absolutamente Reciclado Y convertido En un coriceo Interoficialista En la década Del 70 Había pertenecido Al llamado Grupo de intelectuales Que estaban Cuando Ferreira Y desde la revista El Caudillo Apañaban Los crímenes De la AAA Alguien Quizás con razón Podría reclamar Hoy lo siguiente ¿Cómo? ¿Ahora venís a hablar De la relación Del director De radio cooperativa Con la AAA? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Y qué hubiera pasado Si el programa se viera? Las preguntas Pienso Son maneras Pero para salvar Mi buen nombre Y honor Respondo Ante los hipotéticos Interrogantes Que desde el momento De enterarme No hubo emisión Donde el mayor O menor escala No hablara De la AAA Y lo más fuerte Fue un editorial Dedicado a Gerardo Martínez El buróker Taspatotero De la UOCRA Que sirvió En el batallón 601 De inteligencia De la última Dictadura militar Y hoy Conforma Una de las Apoyaturas Sindicales Del gobierno En ese editorial Dijimos que también Había que juzgar Y castigar A quienes participaron Y fueron cómplices De la AAA En aquellos años Y hoy están Monetizados En la sociedad Y junten Funciones públicas Están a disposición Las grabaciones De todos Estos programas A fines de enero Pensaban mencionarlo Por su nombre Y apellido Pero ya el programa Había sido levantado Y la ilusión No salió Quienes me conocen Saben que es así Acepto La probabilidad Crítica Que pudieran formular Quienes piensan Que debería haberlo Mencionado antes Sin ningún lenguaje Crítico Es posible Que tengan razón Pero esta es la verdad Y no tengo otra En medio de condiciones Difíciles Y adversas Un franco tirador Como yo Sin partido Y sin nadie Tras hizo Y hace lo que puede Les agradezco Enormemente Su presencia Hoy aquí Venimos a Desear el levantamiento De un programa Que consideramos Verdaderamente independiente Y a denunciar Que el que nos echó fue cómplice intelectual De crímenes aberrantes Formular estas denuncias En este edificio No es poca Justo en este edificio Que tiene una larga historia De corrupción y penalidad Bien representativa De lo que es el sistema Un edificio Al que inclusive Se vieron obligados A cambiar el nombre Porque la denominación De consejo deliberante Ya resultaba El colmo de la vergüenza Hoy No tengo Micrófono Si lo tuviera Desde el primer minuto Hasta el último Lo dedicaría a Repudiar Esta condena Obscena Y criminal Que depende Sobre los compañeros De las eras Compañeros petroleros Que fueron juzgados Para escarmentar A los luchadores En una farsa Neudeja Que como dice Oswaldo Bayer Hace recordar Los juicios De los mártires De Chicago De 1887 Y el juicio Que condenó Amor Exacto Ivancetti En 1927 Y desde este espacio De esta tribuna De este acto Con toda la voz Que tenemos Reclamamos Su absolución Como lo reclamaron Ayer miles De trabajadores Adorados Y a la honra Del país Pese a la represión Y pese al bastardismo Del teniente Berni Y el reclamo Por ahora No tenemos más remedio Que formularse No a esta justicia Burguesa A esta justicia De los ricos Que como una serpiente Solo muerde A los descalzos Si hoy Tuviéramos micrófono También Dedicaríamos A nuestro espacio La lucha De las maestras Y los maestros Que desbordando A los burócratas Ya están poniendo En cancha Con un sistema Claudicante Decadente Y hablaríamos Del espurio Con un gubernio Que de un tiempo A esta parte Sobre todo A fin de año Se produjo Entre macristas Y kirchneristas Asociados En esta legislatura En negocios Curbios Y antipopulares Y hablaríamos De la luz Heroica De Sofía Gatica Y sus compañeros Que en Malvinas Argentinas Una localidad Situada a pocos Kilómetros De la capital Cordobesa Están enfrentando Ya hace varios meses A Monsanto Una empresa Genocida Que envenena El medio ambiente Con agrotóxicos Y fumigaciones Y ya causados Enfermedades mortales Y hablaríamos De felicidades Y de los crímenes Que continuamente Se están cometiendo En estos momentos Contra nuestros hermanos De los pueblos Originales Y hablaríamos De la lucha De Neuquén De los docentes De los mapujes Y de otros sectores Sociales Contra el canallisco Acuerdo Suscriptos Con chevrón Y hablaríamos De la lucha De clase Que sigue creciendo A lo largo Y a lo largo Del país Y hablaríamos De la lucha De los trabajadores De la empresa Alemana Kronber De los trabajadores De la línea 60 De los trabajadores De la salud De los trabajadores De la editorial Perfil Que están enfrentando Los despidos Intaminados Por la empresa De Contevecia Y hablaríamos De la lucha De los trabajadores De Viviana Sociedad De Responsabilidad Delicada De Rosario Y hablaríamos De la lucha De los textiles De la fábrica Mónica Boro De Boero Y de los trabajadores Del neumático De Parque Y hablaríamos Del colapso energético Y del colapso Del transporte Y hablaríamos De los barrios ISPE El periodista Peruano Detenido De la Argentina Y hablaríamos De Fernando Efe Y de Bolivia Escaro Que deberían Ser liberados De Inmediato Porque su único Delito Fue Estrachar A un gobernador Asesino Y hablaríamos De los compañeros De Barrioche Procesados Por reclamar Alimentos Y que también Están esperando La sentencia De la justicia Del sistema Y hablaríamos De los 6.000 Judicializados Y hablaríamos De la actual Comandante Ingetro Del ejército Repitiendo El escribido Que la distinta Movilizaciones Corriaron ayer En todo El país A Milán Y la cárcel Ya A los petroleros De la libertad Y hablaríamos De los presos Políticos De Corral De Bustos Que están Encarcelados Desde la Pueblada Que denunció La corrupción De los distintos Poderes Y hablaríamos De que en esta Democracia Trudia Y de baja Y de baja intensidad Las llamadas Fuerzas De seguridad Asesinaron De los distintos En los últimos 30 años A más de 4.000 Personas Inherles Por torturas O fusilamientos En comisarías En más centros De detención Como lo denunció La correte Y hablaríamos De que arriba Del 60% Arriba Del 60% De esas 4.000 Y pico De personas Fueron asesinadas En la década La cadena De los derechos humanos Y hablaríamos De Julio López Luciano Ruzga Miguel Ruzga Y demás Desaparecidos En la democracia Y hablaríamos De la ley externa Que ya llega A casi el 80% Del PBI Y hablaríamos De que el 2 de abril Del año pasado Cuando mucha gente Moría ahorrada En Buenos Aires Y la plata Por la desidia De las autoridades Frente a las inundaciones Ese mismo día El gobierno Pagaba 2.330 Millones de dólares Por dos cuotas De la ley externa Y hablaríamos De los 5.000 Millones de dólares O más Que se va a llevar El exor Mientras los cumulados Reciben menos Que una mierda Y hablaríamos De que la Argentina Se ha convertido En un verdadero Paraíso Para los grandes bancos Que se llevan Del país Millones de dólares Extraídos Del sudor Del trabajo Y las lágrimas Del pueblo argentino Y hasta podría Venir Y hasta podría Abrirar con un diálogo Imaginario Con el gran David Viñas Que seguramente Lo respondería Con su sarcasmo Y sagacidad Y siempre Al diario La Nación Que esta semana Incluyó Uno de sus títulos Madrotescos Que decía La devaluación Afecta principalmente A los dueños De los tangos Y hablaríamos De la necesidad De unir Definitivamente A todos los luchadores Que apuntan Para ningún lado A fin de intentar El desplazamiento El reemplazo Y si se puede La destrucción De este régimen Disrupto Y opresivo Pero no llamaríamos A la unidad Como un lugar común Como una muretilla Amar de un maestro Si luego Que pretende Bajar de línea Sin ningún conocimiento De la realidad Lo haríamos Con mucha cautela Respeto Y admiración Por los luchadores Porque tenemos La convicción De que hay un claro Y legítimo Reclamo popular De que el formidable Avance En el tren De la izquierda De los trabajadores Debe ser ampliado Generosamente Y sin textalismo Hoy Casi no existe En medio del sistema Que hablen De estas cosas Los canallas De la palabra escrita Coral y tenenciada Monopolizan Desde el gobierno O desde la oposición De derecha Los instrumentos Para llegar a las masas El objetivo Inmediato Es seguir peleando Para desplazarlos Y hacer todo Lo que se pueda Para apoyar Incondicionalmente La inmediate Tarea De los medios Alternativos Y termino Hay una expresión Que se le atribuye A Juan Gabriel Condorcanti El gran rebelde Del siglo XVIII Más conocido Como Tupac Amaru Esa expresión Sin embargo La popularizó Evita Hace unos 60 años Permítanme Culminar Estas palabras Parafraseando Aquella expresión De Tupac Amaru Y Evita Volveré Y seré micrófono Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y en los actos Obviamente Uno lee las adhesiones Que llegan Durante la semana Durante el mundo Hacerlo hoy En su día Varias horas Porque son centenarias Las adhesiones Que han llegado De aquí De todo el mundo Solo quiero decir Que en los últimos minutos Han llegado Adhesiones Realmente sorprendentes Porque Sin aburro Por ejemplo De una adhesión Del Chaco Pereo Desde Bolivia Un ex de Arriguero Boliviano Que hoy es el presidente De la fundación Que lleva Lo admiramos mucho Porque en la que Arriguero Hoy sin duda Su tarea política Tiene la controversia Pero Nos gratifica mucho Su adhesión Y todo lo demás No lo nombro Porque sería injusto No hay sector Que no ha dado elito De estos humanos Estudiantes Taseo Vega Etcétera Y también agradezco Mucho a las grandes Presencias Como la de Gustavo Leber El delegado El delegado El delegado Elsa Urzón El secretario De Semila Una gran historiadora Y además Una gran estudiosa Héctor ¿Cómo se llaman? Héctor Masistelli Mario Masistelli Claro Mario Mario Masistelli El partido socialista auténtico Y vamos a ir nombrando A medida que lo vaya Reconociendo La gente De la asamblea del pueblo Marcos Goldman Marcos Goldman El hombre que lucha Por el 82% móvil Marcos Goldman Secretario De la mesa Coronelado del tribunal Y secretario de previsión De la CTA Y tantos otros Que vamos a ir nombrando A medida que pasen Escaso Octubre de 1980 Octubre de 1980 Fue en medio del horror De la dictadura Una pequeña alegría Recibió El premio Nobel De la paz Era la cajetada La cajetada de la estaduna Y tuve el honor En ese momento No sé si fue el primero Pero uno de los primeros Que apenas Algunas horas después De la señora El presidente Nobel Le hicimos el reportaje Hoy Treinta y pico De años después También Tengo el honor De presentarlo En este acto Creo que los dos Seguimos de pie Y luchando Tengo el honor Y el gusto De presentar A Norbo Pérez Ejiel Aplausos 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 Buenas noches A todos y todas No voy a decir un mamá No Porque ya es Creo que es una necesidad De estar presente De estar presente Para seguir recuperando Los espacios Muchos espacios Que se están cerrando Lo que Leía Hoy a Bernardo No es 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 Es decir Día a día Se van Salando El primer El primer instante Que cree que las cosas Ya están Es porque Perdió La lucha No concluyó Y la otra Y la otra cosa Que tenemos que pensar Es en esto De la palabra Que la palabra Es energía No es porque Sí Y creo que Cuando se permite La palabra En este caso El periodismo Pero también La comunicación Entre las personas Y los pueblos Tenemos que cuidar La palabra Ustedes saben Que con una palabra Podemos amar Y con una palabra Podemos destruir Y puede ser tan fatal Como un arma No también Con la palabra Se miente Se vacía De contenido Se mienten Palabras Discursos Cosas Vacías De contenido Y en esto Tenemos que tener Mucho cuidado En un momento En una época Vivimos De la tecnología De los medios De comunicación De la aceleración Del tiempo Que no nos deja Pensar Porque una noticia Nos llega Y a los tres minutos Ya es vieja Es decir Casi no hay tiempo De elaborar El pensamiento Pero también Hay otra cosa Que tenemos que tener Muy en cuenta Con todo esto Este vaciamiento De la palabra Esta Rapina Podríamos decir De muchas cosas Que acaba De señalar Hernán Cómo se utiliza Y se nos Nos Quieren imponar Lo que se habla Muchas veces Del pensamiento Único Se habla Mucho De la libertad De prensa Pero Es más La libertad De prensa La Cómo se manipulan Los medios De comunicación Y Esta Morágine Saúde Informativa Nos está Llevando Algo Muy peligroso Que Así como Están Los monocultivos De soja Los agrotóxicos Está El monocultivo De las mentes Y en este Monocultivo De las mentes Están También Los tóxicos Con que Se riegan Y se Cominan Los monocultivos De la mente Y es así Cuando se habla De la libertad De prensa Muchos Están hablando De la libertad De prensa No son Sinónicos Y esto Hay que Reaccionar Frente a esto Por eso Lo que Le pasa A Armando Leña al fuego Está pasando En muchos Otros lugares Cómo se Estaba Analizando Se está Saqueando Los recursos Justamente Para informarnos El monocultivo De las mentes Se hubiera Señal la duda Yo soy Integrante De El Instituto Espacio Para la Mendencia Donde Entregados Y medianoche El gobierno Nacional Y al gobierno De la ciudad De Buenos Aires Negocian Para destruirlo Y apropiarse De la Es El Donde se va A transformar En un Munker Tinerista Es decir No permiten El pensamiento Propio La libertad Siendo un Ente Autártico Lo van a Inquilar Para imponer Y esto Solo lo han Negociado Entre Nación Y Ciudad Esto es muy Claro Entonces La banalización De los Derechos Humanos De las Protestas Sociales De la Libertad De pensamiento Nos está Llevando A Situaciones Difíciles Que pensamos Que esto Lo impone Al Totalitarismo Pero hay Toda una Corriente De ir Cerrando Las Puertas Al Pensamiento Propio Lo que Está pasando Y hay Muchos Otros Espacios Que Los están Bajando En medios Radiales Y Simplemente Dicen No Programación Tardaríamos Bastante De ir Señalando Uno por Uno De todo Esto Que están Haciendo Pero Después Se habla De La Ley De medios De la Libertad De prensa Y Tenemos que Pensar En todo Esto No solo La Manualización Sino La Degradación Que nos Están Pensando Informando A través De los Medios Entonces Creo Que estamos En un Momento Muy Particular Sobre Que Significa ¿Qué es Cada Cosa? ¿Cuál Es El Contenido Real? ¿Y Qué Pasa Con Nuestro País? ¿Hacia Dónde Vamos? Se Habla De un Proyecto Nacional Y Popular Y En Una Nota Que Hice Pregunto Por Favor No Lo Explican Porque Yo No Lo Entiendo Porque Si Se Entregan Todos Los Recursos Mando De La Grande Corporación En el caso Hermana Acaba de Señalar Chevron ¿No? Se Ingenia A Presentar Los Acuerdos Que Firmaron Pero No se Queda Ahí Es decir Se Remiega De La Soberanía Nacional Y Se Someten A Los Tribunales De Estados Unidos Y De Francia Es Curioso ¿No? Eso Es Un Proyecto Nacional Y Popular Tenemos Que Pensar ¿Por qué? Con la Cuestión De La Deuda Externa A Que Yo Le Llamo La Deuda Eterna Que Venimos Durante Más De Treinta Años Señalando Y Que Hay Que Hacen Una Auditoría Nunca Quisieron Hacer La Auditoría No Solo Este Gobierno Lo Que Le Precedieron Jamás Quisieron Hacer Una Auditoría Para Determinar La De Una Legítima De la Deuda Y De Típica Y Estas Son Las Consecuencias Que Hoy Tenemos Y Si Se 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 Señala Que Este Es Un Proyecto Nacional Y Popular Entonces Si Que Nos Están Fuligando El Pensamiento ¿No? Es Son los Tóxicos Que Nos Están Mandando Y Si Tenemos Que Defender El Proyecto Nacional Y Popular ¿Qué Significa Defender El Proyecto Nacional Y Popular? ¿No? Cuando Se Quita La Tierra A Los Pueblos Originarios Los Territorios Los Pueblos Originarios Hablan De Territorios Cuando La Gente Abadona El Campo Cuando La Economía Está Cada Día Más Condicionada Por Los Grandes Poderes Y La Corrupción Y Uno Se Pregunta ¿Qué Esta Democracia Yo Siempre Digo Que La Democracia No Se Arregla La Democracia Se Construye Y Se Construye Día A Día No Es Un Real La Democracia Como No Es Un Real La Paz La Paz Es Una Ausencia De Conflicto Es Una Dinámica Permanente De Las Relaciones Entre Las Personas Y Los Poblos Es Otra Cosa Totalmente Distinta Y Esta Democracia Cuando Se Habla Y Que Se Suben Como Decía Al Tableto Se Suben Al Tableto Por La Izquierda Y Se Basta Por La Derecha Entonces Creo Que Hoy Tenemos Esta Grande Dicultades ¿Qué Pasa Con Nuestro País? Uno Tiene Que Reconocer Que Algunas Cosas Se Han Hecho Bien Y La Hemos Apoyado Pero Después Esto Que Apoyamos Nos Van Destruyendo Día A Día No La Afirma No Lo Potencian No Avanzan Y Para Esto ¿Qué Tipo De Información Recibimos? La Información Que Dios Quiere Pero No Una Información Que Realmente Parta De De La Realidad De La Vida De Nuestro Pueblo Y Ahí Vemos Hoy La Represión La Represión La Penalización De Marvinas En Córdoba Acompañándolo Ahí Frente A la Empresa Monsanto Los Piquetes Que Hay Y La Represión También Y Hemos Tratado De Apoyar A la Gente Pero Así Está Pasando En El País Entonces Creo Que Hay Que Unir Voluntades Estamos Muy Marcados Por El Individualismo No Vamos A Estar Todos De Acuerdo Pero Si Podemos Caminar Todos Juntos Es La Diversidad Creo Que Esto La Gran Derteza De Los Pueblos No Es El Monocultivo La Gran Derteza De Los Pueblos Es La Diversidad Esa Diversidad Que Podemos Compartir De Pensamiento De Filosofía De Luchas Sociales Y Hoy Lamentablemente En Un Tiempo Compañeros Compañeras Que Luchamos Por Una Sociedad Mejor Contra La Dictadura Militar Hoy Es Lo que dije Al comienzo Entraron En El Conformismo Entraron En Las Negociaciones Y Creo Que En Esto Tenemos Que Asumir La Rebeldía La Rebeldía De Conciencia La Real Política Social Para Construir Una Sociedad Más Justa Y Más Humana Para Todos Tenemos Un Gran Desacrido No Solo En Argentina Sino En Toda América Argentina Si Hacemos Una Breve Caminada Vamos 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 a Hay Muchos Intentos De Esta De Los Volpes De Estado Hoy Lo que Está Pasando Con Venezuela En Honduras En Paraguay Los Intentos De Golpes Ecuador En Bolivia Es decir La La Gran Potencia No se Convence Que Hoy Los Pueblos Están De Piel Y Tienen Pensamiento Hay Otros Que Lamentablemente Han Traducido Los Pueblos No Pueblos Entonces Tenemos Que Repensar Esta Mirada Desde La Integridad De América Latina Y A Nuestro País Comenzar A Revisar Muchas Cosas Que No Nos Vengan Espequito De Corredes No Porque Ya Hubo Demasiado En la Época Que Llevamos De Gobiernos Constitucionales Se Ha Vendido Gran Parte De Tenemos Que Recuperar La Soberanía Y Para Eso Necesitamos Voces Valientes Voces Que Denuncien Las Injusticias Voces Que Tengan El Coraje De Señalar Al Pueblo Argentino De Acompañarlo Y De Decir Lo Que De De Así Que Mucha Fuerza Y Mucha Esperanza Para Todos Aplausos Aplausos Maravillos Y Silenciosos Que Hoy Están Aquí Con Nosotros Acompañándonos Bienvenidos Están Aplausos Están Aplausos de muchos instantes. Uno es la obra de Ernestina, donde pones el capete qué es el diario Clarín, y el otro, La vergüenza de todos, donde describe lo que fue la Argentina del Mundial 78. Está presente Pablo Llondo, Sergio García, de la mesa directiva de la CTA Capital y de la dirección del MST, Juan Carlos Sena, obrero ferroviario, escritor y autor de un libro clásico y debería ser ensorragable para todos instantes, El ferrocínico, además es miembro fundador del Monarefa, Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles. Roberto Calle, de una revista alternativa muy buena como es Alcabó, Milta Israel, de la Asociación Argentina de Actores, Albert Tomás y Lidia Romini, que forman parte de la Comisión por la Libertad de los Cinco. Sabemos de qué se trata, los cinco cubanos presos en las cárceles del imperialismo. Infelizmente, hoy Fernando 1 de los Cinco ya está en Cuba, arrancado por la lucha popular en todo el mundo.